Por un lado, que para mí es una idea fundamental, es la crisis de la misma idea de progreso, nuevas formas organizacionales, desde el surgimiento o emergencia de nuevos sujetos políticos, hoy en la gran escena de la sociedad, hasta organizaciones mayores como pueden ser la globalización y obviamente su contrapartida, que son los nacionalismos. Estamos en sociedades muy complejas que nos requieren nuevos modos, nuevas formas de estar mirándolas, nos exigen mirarlas desde nuevos ojos. Vamos a trabajar fundamentalmente con un nuevo objeto de conocimiento en las ciencias sociales, como es el cuerpo, el cuerpo como lugar de inscripción de todo lo que vive el individuo. Y vamos a trabajar también el tema del lenguaje y del discurso, del lenguaje autorizado, de la palabra legitimada, para poder establecer desde ese lugar distintas variables desde las cuales uno puede abordar las problemáticas sociales. ¡Gracias!